Uno de los productos que ya se había incorporado en la versión anterior de HDX Radio era un módulo adicional que se agregaba que se denominaba News. En esta nueva versión, en HDX Radio 3, el módulo de News está directamente incorporado ya a la aplicación y tiene prestaciones adicionales nuevas. El módulo de News permite, en primera instancia, una aplicación que recoge cables de agencias noticiosas por el medio que se las reciba, puede ser a través de un sistema satelital, a través de una carpeta FTP por Internet. Recoge los cables y permite que en un puesto de redacción se puedan cortar y pegar párrafos en una página de redacción. Y esa misma página de redacción, que es multimedia, es decir, permite la posibilidad de incorporar texto a audios, posteriormente se la puede guardar y reproducir en el momento que sea necesario en formato de un boletín informativo o de un panorama de noticias y demás. Eso, en los puestos de locución en el estudio, nos va a permitir tener esta pantalla que vemos acá con la redacción de las noticias, que al hacer play, lo que va a tener es un teleprompter que va a ir scrollando el texto. Vamos ahora a mostrarlo en un tamaño más grande para que podamos apreciar las prestaciones que tiene. Vamos a detenerlo, vamos a ir al principio y vamos a iniciar nuevamente la reproducción. Este prompter tiene la posibilidad de variar la velocidad en que se va a reproducir, desde muy lenta hasta más rápida, según la velocidad de lectura que vayamos a tomar. Y además de modificar también el tamaño del texto, fíjense que ahí yo lo estoy agrandando, según la necesidad que tenga la persona que está leyendo. Entonces podemos modificar el tamaño del texto y la velocidad. Este prompter me va a permitir ir leyendo la noticia a medida que va avanzando. Volvemos al principio y lo vemos como hace solo el scroll. Muy bien, esta prestación como decía, ahora ya forma parte directamente de la nueva versión HDX3, no es necesario adquirir un módulo separado, sino que ya está incorporada en los botones de emisión, directamente en la parte de noticias. Ya tenemos esta prestación que combina. Entonces ahora actualmente en esta versión hay tres pantallas de emisión, una de comerciales, una de música y esta tercera que se incorpora que es la de noticias.